Hey, muy buenas a todos chicos y chicas, aquí estamos en Zonas con Baizetain Si volvemos aquí a los partidos del modo manager en el FIFA 14 chicos Y el siguiente partido que tenemos es contra el Córdoba, jugamos fuera de casa Partido muy importante para pasarnos en que estamos, en 16avos, no me acuerdo en que estábamos Pero nada, da igual, un partido que tenemos que ganar Si o si, madre mía, los jugadores están casados, vamos a continuar A ver, oferta, contrato, rechazada He estudiado la oferta de contrato y siento decir que no voy a aceptar las condiciones propuestas Porque me gustaría entender mi función en el club Estoy decepcionado por la oferta que se me ha puesto sobre la mesa Pero estoy dispuesto a continuar las negociaciones Pues confío en que esta cuestión de tiempo, confío en que es cuestión de tiempo que lleguemos a un acuerdo Vale, Gurtpegi, no le ha gustado la oferta Iraola ha aceptado la oferta Vamos a ver, mi representante y yo estudiamos tu oferta Y creemos que se ajusta a nuestras exigencias Será un placer renovar y haré todo lo que esté en mi mano para demostrar que ha sido una buena decisión Vale, perfecto, Iraola ha aceptado Y Gurtpegi, Gurtpegi Tenemos que seguir negociando con Gurtpegi Que sería una, vamos, muy buena Gurtpegi Lo quiero también tener en el equipo Aunque ahora mismo no le estoy sacando mucho Pero da igual, hombre Vamos a aumentarle un poco el sueldo A ver, 42.000 así Prima por imbatida Eso me habéis dicho que no lo ponga, me acuerdo en un vídeo Así que no lo voy a poner Vamos a ponerle dos años Salario semanal, vale, vale, un poquito más 45.000 yo creo, bueno, 43.000 Por aquí, 43.500 Sin especificar, bueno, jugador de rotación Bueno para el primer equipo, clave para el primer equipo Bueno para el primer equipo, vale, perfecto Así está bien, a ver si la acepta, ¿no? Y nada más, no, no me ha llegado nada más Vale, perfecto Pues chicos, vamos a pasar al partido Que os he dicho que es un partido muy importante Esperad un momento Aquí está, vamos a cambiar la clase mundial Que me dijo un suscriptor que lo cambiase Pues ya lo hemos cambiado Para no tener que cambiarlo todo el rato en los partidos Que siempre se me olvidaba cambiarlo Pero sí, sí, me ha servido de gran ayuda Su comentario y todo eso Así que muchísimas gracias Ramón Saludos por supuesto a Ramón también Que es el suscriptor que me lo ha dicho Y bueno, los jugadores están ahí Ahí están, un poquito cansados Le veo a Gesea Duriz A ver, vamos a ver Vamos a ver las alineaciones A ver Iraola está, vale Miquel San José también está Gesea, Aduriz Aduriz ha subido uno Me parece que Aduriz tenía 78, ¿no? Ha bajado me parece Pero me ponen que aquí ha subido No sé si tenía 76, 78 Pero bueno, da igual Han subido muchos jugadores Sí señor, chaval Ander Herrera ya tiene 80 Perfecto, perfecto Beñato 83 Gurpegi ha bajado Muniain Vamos a sacar a Muniain por su saeta Es que yo que sé, tío Es que tenemos una pedazo delantera Y no sé si sacar a Muniain Tío, es que Muniain también es muy bueno Pero bueno, venga Vamos a dejar a su saeta A disfrutar Para que disfrute de este partido Que saco más a Muniain Que a su saeta Aunque tienen que estar Los dos en el campo Pero bueno A ver Vale, cambios Más cambios no voy a hacer No he hecho ningún cambio Así que nada chicos Vamos a pasar ahora al partido Un partido vital Ya sabéis que lo tenemos que ganar Contra el Córdoba Si queremos seguir en En la Copa del Rey A ver Tabla de España 16 avos Sí, son 16 avos A ver Esto no es Esto no es Vale, estamos en 16 avos Pues para Tenemos que ganarles Pues para pasar a octavos Con que marquemos un gol Ahí Oferta de contrato Rechazada Alvizúa He revisado la oferta De contrato Y no estoy dispuesto A aceptar las condiciones Ofrecidas Porque no se han entendido Mis demandas salariales Esta oferta me ha defraudado Y me gustaría tener Un tiempo para valorar Mis opciones Por tanto Durante un par de semanas No estaré dispuesto A revisar las ofertas Que el club desee realizar Vale, Alvizúa No es que me interesase No me No me interesaba mucho Pero yo que sé Si no quiere estar en el club Pues que se vaya directamente A ver que dice Ibai Gómez Mister, tengo que decirte Algo importante Gracias por la oferta De ampliación de contrato Pero esta vez he decidido No hacerla efectiva Me volveré a poner En contacto contigo Cuando haya decidido Donde quiero jugar En el futuro Tío Ibai Gómez Tío, a Ibai Gómez No le quiero perder A Ibai Gómez No Ibai Gómez No podemos A ver, vamos a ofrecer No sé si se podrá ofrecer Un momento Oficina Ibai Gómez No Ibai Gómez Ibai Gómez Tiene que ser clave Para el primer equipo Porque es que Ibai Gómez Muy bueno para mí Me parece muy bueno Así que nada chicos Esperaros un momento Plantillas Ibai Gómez ¿Dónde está? Ibai Gómez ¿Está con la selección? ¿O qué? Ah no, Ibai Gómez Está aquí A ver por qué Lo podemos cambiar Es que Ibai Gómez Tío Es bueno Pero es que no sé Le falta Le falta alguna chispita Tío Le falta alguna chispita Para estar en el medio Es que yo que sé A ver Que sí Vamos a ponerlo A Ibai Gómez Aquí Por toquero Yo creo Por toquero Yo creo Ibai Gómez Por toquero Así que nada Venga chicos Vamos a pasar el partido Vamos a pasar al partido Contra el Córdoba Espero que estemos fuerte En este partido Que es Que contra Rayo Vallecano Pasó lo que nos pasó Nos relajamos enseguida Y a tomar por saco Si no fue el partido Encima con un gol En propia puerta Que madre mía Que telita Telita Que si la hubiese despejado Por un lado Ahí vale Pero es que he tirado He tirado sin querer así Madre mía Y pasa por todo el medio He tirado Para despejarla Y sin querer No he girado el joystick Y si me ha ido a tomar Por culo el balón Y en propia puerta Venga chicos A empezar a tope Tenemos ventaja Pero es que ya Vale Perfecto Tenemos ventaja Pero no nos tenemos que relajar Porque como nos marquen Un gol aquí Vamos Le hemos cagado Pero yo que sé Tienes que tener cuidado Se lo digo eso Vale No es fuera de juego No Tío Que pena Por poquito Ha sido Por muy poquito A ver Si si Ha sido Por muy poquito Venga vamos Vale Buena recuperación No tío La perdemos Otra buena recuperación Vale Vale Bueno el pase Que bueno Vale Lo dejamos solo Tira Uy Madre mía Que malo el tiro Pero Ha tenido peligro Ha tenido mucho peligro Ese tiro Aunque hubiese sido malo Tenía que haber esperado Un poquito más Yo que sé Para que llegase otro jugador Pero ha sido muy peligroso El tiro Vamos Continúa Cuidado tío Que nos está dejando Mucho Muchas oportunidades El Córdoba Tenemos que aprovecharlas A partir de ahora Que no quiero que pase lo mismo Que en el otro partido Contra el Córdoba Que nos relajamos muchísimo Al portero Tú Cuidado Cuidado Que tienen peligro Todas No Me cago en todo Chaval Os estoy diciendo Que nos da muchas oportunidades El Córdoba Y hay que aprovecharlas Que telita Que han estado a punto De marcarnos ahí El gol A ver Vamos a seguir Con mucho cuidado Ahí está Buena recuperación Del defensor No tío El pase no ha estado bien Ahí Vale Buena recuperación Tío Falta Tío Madre mía No pita Vale Buena Otra recuperación Más A ver Que llega Llega Gesé Gesé Que me está gustando Muchísimo Gesé Me está gustando Muchísimo Gesé Ah Que malo Que malo Tío Gesé Es que me encanta Tío Gesé Al principio No me gustaba No me gustaba Pero ahora está subiendo Muchísimo Su media Y tiene un regate Increíble Una técnica alucinante Es que me encanta Ese jugador Aunque no tenga Muchísima media Este año Pero Telita Gesé Telita Gesé Os lo recomiendo 100% A lo mejor No os acostumbráis Enseguida con él Aunque depende Si jugáis mucho Con el Madrid Y todo eso Pues me imagino Que ya os acostumbraréis Pero yo Como no he jugado Nunca con Gesé Al principio Me ha costado Muchísimo Acostumbrarme Vale Que bueno el pase Que bueno el pase Tira No Cuidado No tío Más fuerte Más fuerte Más fuerte Tenía que ir eso Que ir eso Vamos Vale Bueno Ah Que pena Tenemos que pasarla Más por abajo Que luego por arriba Nos alcanzan en velocidad Hasta que controle El jugador El balón Y también me dijeron Suscriptores Que soy muy acelerado A la hora de pasar Que soy muy acelerado Que intento Crear Crear la ocasión Y luego Como Yo que sé Eso es lo que he entendido Que al intentar Crear la ocasión Pues al final No me sale Porque intento Hacerlo muy rápido Tenemos que hacerlo Con más tranquilidad Todo con más tranquilidad Porque claro Van a llegar las oportunidades Falta mucho Eso sí Eso lo haremos En los últimos minutos Del partido Vale Vamos Que bueno Ah Que pena Tío Que pena Venga Vamos a intentar Marcarles un gol Que ahí Tienen que esforzarse Esforzarse más Y marcarnos Dos goles Vamos tío No va a llegar No va a llegar Si llega No llega Tío Madre mía Los pases largos Que mal están saliendo Tío Hoy los pases largos No sé qué me pasa Pero están saliendo mal Vamos Que buena recuperación Que buena recuperación De Gese Beñato No Beñato No tío Que mal Es que Madre mía La defensa La defensa que hay ahí A centrarla De pinta De gol La engancha Con la Uy 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 El portero El portero Buena Buena Esa Venga Estamos por lo menos Generando ocasiones Y eso me gusta Vale Buena Ahora sí Esta sí Esta sí Madre Que poco ha faltado Ahí Tío La tenía que haber ajustado Vamos Que no pase Que pierda el balón Vale Que buena La ha perdido Cuidado Vale Esta Beñato Ahí Vale Perfecto Beñato Perfecto No a ese no Tío A ese no Uh tío Se ha caído Buena Buena esa Buena Que buen pase A Gese Tira Gese Tira Gese Vamos ya Gese Buena 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 Ocho goles Que tiene Gese Que buena Gese Tío Os lo he dicho Para mí Me está teniendo Boquiabierto Gese Muy buena Marcamos este gol Así que ellos ya Tienen que marcarnos Otros dos goles más Si nos quieren empatar 1-3 El resultado global Perfecto Muy buena esta Cuidado Que no hagan Que no hagan Ahí Las paredes Que las paredes Que voy un poquito A lo loco Ahora mismo Nos he dicho Que hay que ir Poquito a poquito Que queda Muchísimo tiempo Y encima Estamos ganando A jugar relajado Que no quiero Que nos pase Lo mismo Que contra Rayo Vallecano Vamos Gese La despejar La despeja Un poco mal El portero A ver Cabecea Vale Venga Un poquito mal Pero la tenemos Buena Uy 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 Mira mira Esta Duriz Esta Duriz Me gusta Duriz Vale Madre mía Que paradón Que se ha hecho el portero No se quien era Pero me parece Que era Duriz Tenía que esperarme Un poquito más Para que no botase El balón Que ha botado ahí A ver el corner Vamos Vale Otro corner más Me parece No 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 Vale Perfecto Ocho tiros Que llevamos hasta el momento Perfecto A ver que va a pitar Ya a final De esta primera parte Saque largo La tenemos No hay fuera de juego Si vale Vale Venga Saca Fueras de juego Tres fueras de juego Que llevamos Vale Una más Dejarme una más Dejarme una más Sale el portero No Vale Venga Que ha pitao Vale Ha pitao Fuera de juego Vale Venga Gese Joder Los pases Están Es que no sé Que me pasan Los pases Vale Venga Final De esta primera parte Chicos Buena Venga Vamos ganando 1-3 Eso es lo importante Que estamos ganando 1-3 Muchas ocasiones Que hemos generado Claro que sí Ocho tiros Y cuatro a puerta Tenemos que atizar Un poquito más Vamos a cambiar A Duris A ver A Duris Por Un poquito más Acerrarse Porque no podemos cambiar Ibai Gómez Venga Vamos a cambiarlo Por Ibai Gómez Vale Venga A ver Que hace Ibai Gómez Tácticas personalizadas A ver si lo tengo Vale Todo está bien Perfecto Venga Vamos a pasar a la segunda parte Voy a cambiar Voy a cambiar Ya os he dicho Voy a cambiar A Duris Por Ibai Gómez Y A Susaeta Vale Venga Vamos a sacar a Gese Que Gese No está jugando No ha jugado Ni este partido Ni el otro Vamos No ha jugado dos partidos Me parece Muñahín Muñahín Perdona Perdona Que he dicho Gese Vale Por Susaeta Venga Muñahín A ver A ver si nos sorprende En velocidad Que Muñahín Es muy bueno En velocidad Aunque Susaeta Me parece que es más rápido No sé Quién es más rápido Pero me parece que Susaeta es un poco más rápido Por dos Por dos Me parece que es un poco más rápido Vale Casi Buena Vale A ver Quien así nos aparece No A ese no Tío A ese no Vale Venga Buena recuperación Otra Otro pase Malo Bautón Vas interceptado En el centro Del campo Ah Joder Tío Nos ha ganado en cabeza Disputa La posesión No Cuidado Cuidado Que no se nos abra Ahí los huecos Que La van a tener Para su equipo Veamos Como progresa Ese hombre Sin valor Gese Vale Venga Tiene apoyo Ah Entrega de cabeza Vamos La seguimos manteniendo Gese Uy Buena Gese Otra oportunidad más A ver el saque de esquina Ah Muy fuerte Muy fuerte La he puesto muy fuerte Yo creo Ah Que mal Vale Buena recuperación Tu tío Que pasa Que Que está pasando Con los pases Vale Buena Otro Bueno Menos mal Que las estamos Recuperando Menos mal Que estamos Recuperando Están muy arriba Sus jugadores Me parece que están En ofensiva Así que nosotros También en ofensiva A ese o no, otra vez, tío ¿Por qué se confunden, tío? El mando, yo que sé que será Yo que sé que será Pero se confunden, cuidado Vale, buena Uy, 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 uy 3 para 3, 3 para 3 3 para 3, venga Bueno, mal Vale, ¿no hay fuera de juego o sí hay? No, tío, joder con lo fuera de juego Por muy poco ha sido otra vez Mira, por muy poquito Vale, venga Que sé, no nos falles Que sé, no nos falles, tío Por poco, eh, otra vez La tenía que haber ajustado ahí, tío Tenía que haber hecho el tiro de calidad ahí Pero bueno Que no pase, que no pasen ahí del medio el campo Vale, buena Buena, buena Tío, ¿qué coño haces, tío? Joder con los pases al Al hueco, tío Por arriba No sé qué Qué estarán haciendo, tío Pero son malísimos, tío Venga, buena recuperación De esa jugada puede sacar petróleo De Marcos Beñat Oportunidad excelente para sacar un centro Vamos, Beñat Uh, qué mal Lo han tapado ahí Joder tú Los jugadores que hay ahí De Córdoba, tío Están todos Defendiendo A tope de Power Minuto 78 A ver, aquí el gol Aquí el gol Otra vez Cómo pasan los balones, tío La misma situación Es que nos están pasando Con La misma situación Vamos, que con el Córdoba En el otro partido Muchísimas ocasiones Que estamos teniendo Aunque los pase Como siempre Cuidado 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 tú Cuidado Que cómo ha pasado Cómo es que pasa Sí, vale Venga Buen corte Vale, venga Saque de puerta Están muy Muy arriba Que no llegue Vale, portero Menos mal Ahí, hijo A ver si nos vamos a meter Otro gol En propia puerta Vale Buen corte Falta, tío Falta de qué, tío Falta de qué Si he controlado yo el balón Tío Minuto 87 Minuto 87 Vamos a por él Acercándose con el balón Controlado A las inmediaciones De la porcería Contraria Bautón Vale, buen corte Vale, Muñahín Sorpréndenos Muñahín Sorpréndenos Madre Qué golazo De Muñahín Nos ha sorprendido Ahí A tope Partido Que ganamos Pasamos a octavos Qué golazo Qué golazo De Muñahín Ya os he dicho Muñahín Sorprende lo suyo También Aunque ha sido De corta distancia Pero ha sido un gol Ha sido un gol Que eso es lo que vale 1-4 Resultado global Perfecto Perfecto Muy buen gol de Muñahín Buena definición ahí Qué es lo que nos falta Definición Pero bueno Vamos ganando 2-0 Venga, otra falta A ver 2-0 Minuto 90 Venga, pita ya Árbitro Que yo ya me quiero ir A ver Quiero ver las ofertas Que nos ha llegado A ver las ofertas De Ibai Gómez No, ahí nos pita Nos pita Ahí podía llegar el otro Ahí podía llegar el tercero Pero bueno Venga, hemos ganado 13 tiros 9 a puerta Muy buen partido Claramente hemos sido Superiores al Córdoba Real Madrid ha ganado Fútbol Club Barcelona B Ha empatado Contra, no me acuerdo Contra quién Seguimos quintos Vale, el Barcelona La había cagado Tío, qué pena Vale, creo que mi busca En Alemania Ha llegado a fin No estoy seguro De que encuentren Más jugadores Que encajen Con los criterios De tus instrucciones De ojeador Sugiero modificar O ampliar Las instrucciones De ojeador Definidas O que me lleves A otra parte A buscar jugadores Vamos a buscar A otra parte A ver Cualquiera Añadir instrucción Añadir instrucción A ver aquí Información detallada Vamos a añadir otra Añadir nueva instrucción Eh, qué necesitamos 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 A quién necesitamos Algo Aliente También de defensa A ver Ofensivo Todo terreno Vamos a buscar Todo terreno De 16 a 30 años Contrato de 5 Posición Posición Yo creo que Defensa central Vamos a buscar Ahí un de defensa central Y ya está ¿No? Eh, conservar ¿Quiere conservar Los cambios? Que sí Eh, vale Perfecto A ver Qué nos busca Vale Gurpegi ha aceptado La oferta Mi representante Y yo Hemos estudiado Tu oferta Y creemos que Se ajusta A nuestras exigencias Vale Gurpegi ha aceptado Eh, junta Premio Vale, junta Atleti Premio del torneo Vale Eh, al final Con tu premio Nos han dado 100.000 euros Perfecto Cambio de calendario Nos han cambiado Un partido Me parece A ver Eh, cambio En el calendario Eh, ha cambiado La fecha De nuestros partidos Partido Real Sociedad Atleti Fecha anterior 5 de enero Vale, pasa 15 de enero La junta directiva Atleti Vale, no nos ha llegado Nada más Y el próximo partido Que tenemos Contra quién No sé contra quién A ver si nos llega Eh, octavos Copa de España Contra Rayo Vallecano Uy, uy Rayo Vallecano Rayo Vallecano Tío Oferta de cargo Seleccionador De la De Irlanda Me ha llegado de Irlanda De Irlanda Bueno, no me interesa Mucho Irlanda Tío Eh, quiero ver Quiero ver A ver qué ofertas Me llegan más De otros países Quiero ver Otras ofertas A ver En el próximo vídeo A ver si llegan buenas ofertas Que quiero aceptar Con alguna buena selección A ver Paralizar el contrato Lamentamos traerte Malas noticias Pero la gente De Ibai Gómez Nos ha comunicado Que no importa El contrato Que pongamos sobre la mesa Su cliente No va a firmarlo Madre mía Qué sorpresa Nos ha dado Ibai Gómez Tío, qué pena Ha dado a entender Que quiere tener Abiertas todas las opciones Y que buscar un traspaso En el futuro cercano Pues una pena Una pena Tío Una pena Rueda prensa No vamos a entrar En la rueda prensa Pero una pena Tío A ver A ver si nos ha llegado Más ofertas Información sobre el mercado De fichajes Ya estamos en el mercado De fichajes Información sobre el mercado Eh, se ha abierto El mercado de fichajes Recuerda que el valor El valor de un jugador Estará determinado Por su forma física El tiempo de contrato Restante La importancia para su club Y de esos factores Vale, vale, vale Etcétera Necesito el espaldarazo financiero Que se lo regale Sin querer a un amigo Y lo necesito ya Se lo tendré que pedir A alguien para que me lo regale Porque necesito ya El espaldarazo financiero Para, vamos Para comprar jugadores Porque si no Nos quedamos sin fichajes Vale, pues para el próximo vídeo Ya sabéis chicos Decirme ya Qué jugadores puedo fichar Para el próximo vídeo Que necesitamos buenos jugadores Que ya tenemos buenos jugadores Claro, pero necesitamos A ver si Compramos más jugadores Así que den el toque A este club Vale, ojoder He encontrado Vale, he encontrado Cuanto podía en Alemania A ver, vamos a ver A ver qué me ha puesto No sé lo que me ha puesto Creo que me buscan Además Lleva su fin Encontrado todo Yo quiero modificar O ampliar las situaciones Da igual Venga, vamos a pasar al partido Que eso es lo importante Contra Contra Rayo Vallecano Estamos en octavos Y jugamos fuera de casa Ojito Que tengo un poquito de miedo A Rayo Vallecano Después de la sorpresa Que nos había dado En el anterior partido Que íbamos ganando 3-0 Y nos dio una buena sorpresa Muy, muy, muy duro Ha sido el golpe De Rayo Vallecano Pero bueno Venga A por todas Con dos cojones A por todas A por el Rayo Vallecano No se puede decir nada más Jugamos fuera de casa Espero que no toque en lluvia Vamos a ponerlo A la de visitante Vale Despejado Muy bien Muy bien Me gusta Despejado Chicos Vamos a pasar al partido Ahora Pues espero que nos haga bien Este partido Que necesitamos Seguir pasando A ver si pasamos a cuartos Claro Claro que sí A ver si pasamos a cuartos Con este partido Y tenemos que Ganar con un buen resultado Que estamos jugando Fuera de casa Que puede ser una desventaja Que recibe la visita Del atleta Pero tenemos que ganar ¿No? Vale Venga Vamos a seguir No tío Solo no nos No nos tenemos que confiar Con el Rayo Vallecano Solo digo eso Ahí puede haber Una oportunidad Vaena Vuelve a apoyarse En él Cuidado aquí Que están Haciendo un triangular Parece que están Haciendo un triangular Que no pase Que no pase Buena Buena Venga Justo Justo Cuando la pelota Se marchaba Vale Buena Otra vez Que no pasen De ahí Que no pasen La han cagado La han cagado No hay fuera de juego No hay fuera de juego Me gusta Controla Controla No tío Ha tardado muchísimo En controlarla Pase al hueco Por debajo La tenía que haber hecho Ha tardado muchísimo No a ese no tío Porque ese la pasa Siempre a otro jugador Que quería pasarla A ese no A Muñahín no A Gese No sé quién era Buena Que buena Gese Sorprende Sorprende Gese Que pena Tenía que haberla ajustado Un poquito más Ahí Cuidado El pase al hueco Ahí Buen corte A ver quién aparece Bueno el pase Gese Vamos Uf Qué paradón Qué paradón Del portero Tío Iba todo bien El balón ese Con qué intención Cuidado estas A ver Vale Controla Buena Valenciaga No No Sorprende no Veña No Vamos Tú tío No no están Veo que no nos van a dejar No nos van a dejar Porque están Todos Todos Sus defensores Van a defender a tope Yo creo Este partido Están todos Todos así en el área Alguna que otra contra Si pillamos Que vamos Tenemos que pillar Contras A mogollón Porque están Todos defendiendo No Tío Recupérala Tío Recupérala Pua Tío Pua Cómo Cómo es que Cómo es que Le ha hecho Más cuerpo Tío Más cuerpo Le ha sacado Un cuerpo Tío Madre mía Un remate De libro Paco De libro Realmente ha sido Una maravilla Manolo El portero Ha intentado Llegar Pero era Casi imposible Qué clase Atesora Este chaval Seguro Vamos tío No sé A quién Pasar el balón Joder Tenía que haberla Pasado atrás Que bien Lo ha hecho Volviendo a jugar Adrián No No llega Vale Bueno Todavía queda tiempo Todavía queda tiempo No nos desesperemos Que todavía queda tiempo Y estamos jugando Fuera de casa Tío Qué pena En teoría No debería de haber Muchos problemas Con el rayo Vallecano Pero No sé Me la está liando Siempre que juego Contra el rayo Vallecano Me la juega Siempre Bueno tío Vaya pase Vaya pase Venga tío No pierdas tiempo Anda Qué bueno Qué bueno el pase Qué bueno el pase Y qué buena definición De Gese Vamos ya Otro gol más Qué buena Gese Tío Es que Me sorprende más Me sorprende cada día Más Cada partido Fichaje perfecto Fichaje perfecto Para Para ponerlo En la delantera Muy buena Gese Venga Hemos empatado Y aquí los goles Valen más Hay que marcarlo Lo máximo posible Para Tenerlo más fácil En el próximo partido Contra el este Contra el rayo Vallecano Mira tío Cómo es que le ganan Cuerpo Joder tío Con los centros Tío Joder con los centros No lo entiendo No lo entiendo Cómo es que le ganan En cuerpo Tío A mis jugadores Tío No lo entiendo Otro gol más Tío De centro Vamos ya Otro gol más A tomar por saco Tío Vamos ya Gese Gese Imparable Imparable Gese 2-2 Venga vamos Y aquí los goles Valen mal Ya os lo he dicho Perfecto Perfecto Está el partido Que se sale Muy épico Muy épico el partido Vamos Qué buena Susaeta Qué buena Susaeta Corre Ah tío Qué mal Nos hemos quedado Ahí solos Tenía que haber tirado O algo Yo que sé 2-2 Vamos No la va a sacar El portero Sí venga Va a pitar Ya final De esta primera parte Pues muy emocionante Aunque nos hayan marcado Esos dos goles De cabeza Que me cabrean Muchísimo Real Valladolid 1-1 Real Sociedad Mallorca 1-2 Vale Venga Venga vamos a pasar A la segunda parte Cambios no voy a hacer Susaeta Están todos bien Están No están cansados Los jugadores Así que venga Vamos a seguir Que rayo Vallecano Es que Flipante Lo de rayo Vallecano Siempre me hacen La misma La misma Siempre me tienen Que marcar Un par de goles En cada partido Puede haber peligro En esa jugada Buena venga Bien defendido Vamos Que buen robo Que buen robo Vamos ya Que buena Aduriz 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 Ah Ha cortado Y el pase El pase era muy bueno Cuidado Vale Menos mal Que ha pitado Y falta Que yo creo Que el pase Podría ir bien Bueno Cuidado Que aquí Puede venir Un centro Y los centros Yo es que los odio Vamos Gese Bueno Buena 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 jugada Individual DGC Se va a quedar Veñar Solo Tío Y se resbala Se ha resbalado Veñar Tío Como es eso Tú Como se ha resbalado Madre mía Veñar Tú no me lo esperado Se ha resbalado El chaval A ver si se equivocan Vamos a equivocar A presionar a topes Tiene que ser la presión Intensísima Vamos a ponerlo en ofensivo Que tenemos que buscar Los goles Sí o sí Vamos ya Vamos gol Gol de Veñat Que buena Veñat Que buena definición Tío Vamos ya tío Vamos Nos ha salvado Bueno Nos ha salvado Tras su última cagada Aquí nos ha demostrado Que es bueno tirando Muy buena Veñat Se nos va ahí el balón Bueno no pasa nada No pasa nada Estamos ganando Vale venga Muy buena Veñat Veñat Y es que no sé Qué tiro tendrá Pero ha definido ahí Perfectamente Una definición tremenda Buena GC Buena GC Buena GC Que ha pitado Que ha pitado No ha pitado penalti No no ha pitado penalti O a ver si va a pitar este penalti También Minuto 63 Falta mucho A intentar marcar más goles Tío Buena acción defensiva Anticipándose a la jugada Baena Uy cuidado Uy cuidado Veñat Vale menos mal Está Veñat Ahí Uy por poco ahí Buena colocación Anticipación del jugador Muy bien intercettado Ah que pena Joder no me lo he esperado No me lo he esperado Para nada ese balón Digo La va a controlar Pero bueno Venga la recuperamos Que pena tío Al pase al hueco Le he dado ahí Tenía que haberle dado Pase Pase en corto Uy 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 Cuidado Cuidado Despejala Flipante tío Flipante tío Flipante tío Rayo Vallecano tío Puto rayo Vallecano tío Vaya balones tío Bueno venga Buen pase al hueco Que cabreo tío Que cabreo tío Que cabreo De quien va tío Bueno encima nuestra tío Que cabreo Mira paradas Siete paradas Que se ha hecho su portero Tío Maldito portero tío Maldito portero tío Cuidado 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 el cuerpo Uy Como tío Como nos ganan en cuerpo tío Como nos ganan en cuerpo No lo entiendo tío Vaya mierda tío Que cabreo Que cabreo tío Rayo Vallecano tío Siempre igual tío Rayo Vallecano tío Me falta tío La amenaza de la amarilla Está en el aire Saca la falta Sin perder un instante Madre mía Madre mía Uy Que cerquita Madre mía tío Cuatro tres tío No lo entiendo tío No lo entiendo Sinceramente Como nos pueden ganar En cuerpo tío El equipo local Se prepara Para hacer un cambio Directo a puerta Vale Que ha sido El saque de esquina ¿No? Como ha podido tirar Tan mal No sé de cuantas oportunidades Como esta va a poder disfrutar Oye Ruiz Aquí no se mueve nadie El jugador saluda al técnico Al abandonar el campo Han hecho un buen partido Manolo como todo el equipo Pero las piernas ya empiezan a pesar Ya solo quedan cinco minutos Del tiempo reglamentario Para que termine el encuentro Rebasa el pesado Tío Atácala Atácale Venga Buena venga Le ganamos una vez en cuerpo Tío Vamos buena Vamos ya Gol de Susaeta Golazo tío Buena Minuto 89 Por lo menos hemos empatado A ver A ver si sale algo más 4-4 Que es Que rayo Vallecano ya lo he dicho Tío 3-3 En el primer partido Que nos remontan aquí Vamos En el otro partido Nos remontan Y ahora tío Deje la misma sorpresa De siempre tío Tío Veñar Tío Que pena A ver Cuanto ha añadido No se que ha añadido 3 minutos 3 minutos Que pena Casi la pierde ahí Vamos Vale La ha perdido Tío A donde vas A donde vas Tío A donde vas Que pena Que pena Venga Sácala Ya está perdiendo tiempo Tío Aunque es buen resultado Es muy buen resultado Vamos ya Vamos ya Saque de esquina Saque de esquina Venga Venga vamos Madre mía Tío El arquero Chaval Y portero Tío Que increíble Tío Increíble Bueno Lo bueno es que hemos empatado Y el partido ha sido bueno ¿No? Porque hemos jugado Hemos jugado fuera de casa Muchísimos goles Ocho goles Tío Ocho goles A ver Se ha marcado dos goles Veñatuno Y Susadeta otro Bueno chaval Tres goles ha marcado El de Rayo Vallecano Tío Ha sido bueno el partido Pero yo que sé Tío El portero Se ha hecho muchísimas paradas Tío La última Dos paradas Que se ha hecho Mira 17 tiros 11 a puerta Tío 11 tiros a puerta Y hemos empatado Este partido Pero nos vale Nos vale Chicos Nos vale Para Nos vale Porque el resultado Nos favorece ¿No? El resultado Nos favorece 4 goles Que hemos marcado En su casa Pero que En nuestra casa Ahí tenemos que Marcar Muchísimos goles Ahí tenemos que marcar Tenemos que Anticiparnos Ante Rayo Vallecano Y marcarles ahí Un par de golitos Así que nada chicos Esto ha sido Estos dos partidos Y el próximo partido Lo tenemos contra Rayo Vallecano Oferta de traspaso Hemos recibido Una oferta de traspaso Por Susaeta En tu carpeta Tienes los detalles Además de Algunos comentarios Personales Atentamente El presidente Susaeta No, no Susaeta No lo vendemos Ni de coña Susaeta Vale Tipo de traspaso Al Genoa Es suizo El club Me parece que es de Suiza No sé No sé de dónde es el club Me suena que es de ahí Forma excelente Pedimos una suma Entre 11 millones Y 16 Yo Claro que la voy a rechazar A Susaeta Susaeta Se queda aquí Por cojones 26 añitos Que tiene el chaval Muy bueno que es Y se queda Se queda en el club Se queda en el club Decidme Ya os he dicho Decidme por los comentarios A quién compro Conversaciones con los Ander Herrera Hola mister Valoro mucho mi papel En la plantilla Y quiero decirte Que voy a seguir Dando la mejor de mí En cada partido Gracias por confiar en mí Atentamente A ver Gracias por tu confianza En mí Vale A ver Rueda de prensa Vale Me interesa Vamos a seguir Vamos a pasar Oferta de traspaso Otra oferta Hemos recibido una oferta De traspaso En tu carpeta tienes Vamos a ver Joder por Susaeta Tío 11 millones No me interesa tampoco Tío Dejarme en paz A Susaeta Tío Enviar Rechazar la oferta Vale Perfecto Decidme ya Por los comentarios Ya 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 Que jugadores comprar Que creo Oferta de traspaso Por Aduriz A ver cuánto me dan 3 millones Si Vosotros vais que Chutáis Iván que chutan Aquí los del Betis Tío 3 millones Que dan por Aduriz Tío Rechazar la oferta Yo creo que aquí Voy a dejar el vídeo No quiero No quiero continuar Quiero que queden más días Para comprar Y todo eso 3 millones Sí Claro que sí También También vais que chutar El Osasuna Rechazar la oferta ¿Cuántas ¿Cuántas ofertas han llegado? 3 millones Joder Chaval No quieren Aduriz Ni nada Rechazar oferta Enviar No quiero Pero a ver Otra oferta más Por Susaeta 11 millones Tampoco quiero Vuestra oferta Tío Ya dejarme tranquilo A Susaeta Y a Aduriz Tío Que están Vale por fin Así que nada chicos Esto ha sido el vídeo De hoy El próximo partido Que lo tenemos Contra Rayo Vallecano Telita Rayo Vallecano Que se van a cagar Se van a cagar En nuestra casa Que jugamos Si jugamos En nuestra casa Tenemos que evitar Que nos marquen Los goles Y todo eso Que estamos 4-4 Hemos marcado 4 goles En su casa Y yo que sé Con un empate Yo creo que nos podría valer ¿No? En nuestra casa Me parece Me parece Así que nada chicos Esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado El vídeo Darle like Y suscribiros Para más series de estas Y nos despedimos aquí Con Valleceta Games Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós